Bien, muy buenos días, queridos amigos, lectores. Buen día, querido Santiago, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal? Bien, bien, dentro de lo que cabe. Bastante bien, gracias. Bien, excelente. Esta es la primera transmisión que realizamos en las entrevistas a través de Canal Literario para conocer la obra de un escritor que ya tiene publicado 20 libros y también 6 premios literarios ganados. En realidad, Santiago es el escritor más joven que ha obtenido el premio Alfaguara. ¿Qué se sintió en ese momento, Santiago, y cómo sirvió ese premio para lo que vendría después en tu obra literaria? Bueno, fue espectacular, sobre todo porque yo venía de la nada, ¿no? Había sacado un libro poco antes, pero era un escritor bastante desconocido y de repente fue un gran subidón, una gran oportunidad de acercarme a millones de lectores, pero también un gran reto, porque luego de un año ya no eres el que tiene ese premio y tú tienes que seguir con una carrera y no hay nada más y todo el mundo espera que sea siempre el mismo que ha hecho esa novela y tú ni siquiera has terminado de madurar como escritor y tienes que seguir explorando. Ahora estoy como muy establecido finalmente, después de, ha pasado el tiempo yo he seguido escribiendo libros y todo tipo de proyectos creativos y he podido seguir dedicado a lo que me gusta, pero fue muy duro, fueron unos años los primeros muy duros para tratar de tener mi propia vida, mi propia trayectoria independiente de un premio, porque al ser tan grande te absorbe. Ahora estoy muy contento de haberlo ganado, pero también de haberlo sobrevivido, también de seguir siendo un escritor y seguir dedicado a escribir sin el premio. Bien. En realidad, Santiago, tú has incursionado casi en todos los géneros literarios. Has estado, has escrito novela principalmente, libros de relatos, de cuentos, también ensayos, reportajes. Definitivamente tú en unas entrevistas mencionas que te sientes mejor con la novela, pero también de repente aparece un nuevo libro de ensayos. Dime, ¿cómo haces esos cambios? ¿Cómo trabajas esos cambios cuando terminas una novela, empiezas un libro de ensayos o un reportaje? ¿Cómo te funciona a ti como escritor? Bueno, es que yo no me considero un escritor en el sentido de que un tipo que solo escribe o que escribe primordialmente literatura. A mí no me interesa mucho la literatura, me interesan las historias, me interesan las narraciones, algunas de las cuales son novelas o libros de cuentos, pero otras son reportajes, otras son guiones, también escribo teatro, escribo para niños. O sea, lo que me fascina es estar contando historias, todo tipo de historias. Y buscar para cada historia el género, la atmósfera, los personajes, los colores, orquestar todos los detalles que una historia necesita para seducir a lectores del otro lado, a gente que no conozco, gente que nunca he visto, pero que pueda enamorarse de esos personajes que pueblan las narraciones. Entonces, en cada caso, en cada libro, en cada proyecto, yo hablo más de proyectos que de libros de todo tipo, busco las herramientas que me permiten crear el universo y la acción que necesita esa historia. Es verdad que en la novela eres mucho más libre, y eso es un placer, porque no hay jefe, no hay editor, o sea, si hay editor, pero no un editor como el de la prensa, que tiene una línea editorial, no hay presupuesto, no cuesta nada imaginarte cosas, es gratis. Entonces, eso te da una libertad única. Pero también disfruto, por ejemplo, del trabajo como guionista, que es un trabajo de equipo y que me pone en contacto con la creación de otra gente, con el talento de otros guionistas, de directores, de actores, de músicos, y de los cuales yo aprendo y me enriquezco, incluso para escribir después otras novelas. Todas las historias para mí son fascinantes, consumo todas, y también disfruto mucho escribiéndolas todas y dándole a cada una lo que necesitan. Bien. Ahora, como tú has mencionado, en todo caso, con respecto a que te interesan más las historias, los que hemos leído casi la totalidad de tu obra, vemos que siempre has buscado, hay una relación bastante con el thriller, y esto lo has mencionado también en otras entrevistas, el thriller psicológico. En tu caso funciona basado en autores, en películas, ¿cierto? Particularmente los cuentos y las novelas. Por ejemplo, La noche de los alfileres. ¿Cómo hiciste para que cuatro protagonistas, en este caso, puedan diferenciarse sus voces y el lector pueda asumir lo que está viviendo a través de la percepción de cada uno de ellos con respecto a la trama desarrollada? Bueno, en la primera versión de esa novela no eran voces diferentes, porque pensaba que podía ser confuso. Pero luego, la gran corrección para las siguientes versiones fue que precisamente para que cada uno tuviese su mirada, cada uno tenía que tener su voz, cada uno tenía que hablar de una manera diferente, tener una personalidad diferente, mostrar un universo diferente, y cómo veía la historia cada uno desde su personalidad, desde su interioridad, ¿no? Desde su individualidad. Entonces, cada uno de ellos yo creo que representa un nerd diferente de los que yo conocí y de los que yo mismo fui. Esta es una historia... Todos mis personajes son raros, es decir, es gente que no encaja bien en su medio social, son diferentes. Yo mismo me he sentido diferente muchas veces y me gusta pensar que todo lo que escribo es una defensa de la gente diferente, es una defensa de la gente que no termina de encajar, que no termina de cuadrar en su entorno social. Y del miedo que le producen a ese entorno social, los diferentes, y del miedo que ese entorno social les produce a ellos también. Entonces, en este caso, cada uno de ellos encarna maneras de ser diferentes que yo conocí, pero que yo diría incluso que yo mismo viví. Carlos es hijo de unos padres que tienen una relación muy abierta, muy moderna para los ochenta de Lima, que van y vienen, y esto es perturbador dentro de su vida. Moco es el que tiene la peor historia familiar, quizás, o la peor vida cotidiana familiar, y también es el que vende porno en el colegio. Yo vendía porno. Bueno, en esa época se vendía porque no había internet, entonces vendías calendarios, videos. Una temporada conseguí un proveedor y pensé que era una manera de ser menos impopular y menos raro vender porno, porque por lo menos, no es que me respetarían, pero me necesitarían. Entonces, no te peleas con el tipo que te da el porno. Y era un estatuto especial dentro del grupo social. Beto es gay, yo no era gay, pero ser lector, yo ya leía mucho, ser lector era lo más gay que podía ser dentro del colegio. Era casi una sexualidad alternativa a la lectura. Y los lectores y los gays terminábamos todos en el mismo sitio, creo en la biblioteca. Ese sitio que los matones no sabían que existía, y al que nunca habían pisado, era un refugio en los recreos, tanto para los que íbamos a buscar libros, como para los que iban a protegerse del maltrato y del hostigamiento. Entonces, Beto representa toda esa parte. Manu no se parece mucho a mí. Yo nunca fui iracundo, ¿no? Él está lleno de rabia. Y él está lleno de ganas de hacer volar el mundo. Él está furioso con el mundo. Y yo nunca fui ese tipo de persona. Manu es el único de ellos que viene del... O sea, que imaginé primero al padre que al hijo. Todos tenían, y esto yo lo sabía, todos tenían que tener modelos masculinos débiles, difíciles, padres, ausentes o agresivos, o con los que no se sintonizaban bien, para que su modelo de masculinidad fuese disfuncional, para que no encajasen dentro de este mundo de hombres del colegio. Y en el caso de Manu, el padre vino antes que el propio Manu. Yo conocí a un soldado, en realidad era policía, que había estado en zona de emergencia en el Perú, que había peleado contra las columnas de la selva, de sendero y él me confesó que él había matado niños, porque eran los niños los que venían con baldes de gasolina hacia su trinchera para arrojarlos y que luego con los disparos se incendiasen. Y que a los niños que lograban arrojar la gasolina, los premiaban dándole el fusil de los soldados muertos. Así que él le había disparado con los chicos de 12 años, más o menos era lo que me dijo. Y yo no iba a decirle nada a este señor sobre su vida, me parecía que era una experiencia atroz, y posiblemente yo hubiera hecho lo mismo, porque era la supervivencia. Pero me quedé pensando cómo sería el hijo de alguien así. ¿Qué pasa cuando alguien así tiene un hijo? ¿Qué clase de hijo puede tener? ¿Qué clase de relación con ese hijo puede tener? ¿Y qué puede admirar el hijo en él? Y eso es malo, lo que yo imaginé respecto a ese hombre que sí conocí. Y en este caso, Santiago, pareciese que muchas veces, bueno, en tus libros hay bastante lo que es la parodia, la ironía, ¿cierto? Pero a su vez también hay un trasfondo que conmociona, que es el trasfondo político, el trasfondo social. Eso está claramente en Abel Rojo, lo que es la época de la violencia, está claramente en lo que es la pena máxima, y que parece que fuese un tema al principio, no hablando de un tema de fútbol, ¿cierto? Pero hay un trasfondo político muy fuerte en la pena máxima. Esto, tú, ¿cómo hiciste todo este proceso de investigación? Y además que también resucitas, por decirlo así, o tomas otra vez al personaje de Félix Chacaljá, Félix Chacaltana Salívar, ¿no? Sí. ¿Cómo funciona en esta novela, nuevamente, que se habla de un tema tan apasionante como es el fútbol, pero de repente hay un trasfondo que es muy fuerte, ¿no? El tema político. Bueno. Social. Digamos, hubo un orden para todas estas cosas que mencionas. Primero, la primera historia que a mí me interesaba era la historia del personaje de Joaquín Calvo, un hombre que nace en la guerra civil española y bajo los bombardeos de Barcelona, y muere asesinado en los años de la dictadura argentina, en el 78. Son 40 años. Y son los 40 años que marcan el inicio y el fin del fascismo. El fascismo del siglo XX lo asociamos a Italia y Alemania y a la Guerra Mundial, pero en realidad empieza en la guerra civil, donde prueban sus armas los italianos y los alemanes, y sus bombarderos, como en Barcelona, y termina en los años 70 con las dictaduras latinoamericanas anticomunistas, militares, que florecen en toda la región, ¿no? Para mí hay un arco importante. Y de hecho, el propio Perón había sido diplomático, agregado militar en la Europa durante la Guerra Civil y durante la Guerra Mundial, y mucha gente, tanto en Argentina como en Chile, estaban vinculados de un modo u otro, o habían sido testigos de esos fascismos. Entonces, yo quería hablar de eso, y quería hablar del escenario del fútbol por varias razones, sobre todo porque a los fascistas les encantan los mundiales. O sea, no hay otro sitio donde se junten millones de personas sin una razón, solo con unos colores y unos sentimientos vagamente nacionales y patrioteros para animar una especie de lucha ritual, de una batalla ritual entre los nuestros y los otros. De hecho, yo creo que el fascismo es llevar a la política el espíritu de la barra brava, no tiene mayor sofisticación, pero sí tiene mucha pasión asociada a defender al colectivo propio contra un rival. Y el Mundial del 78 era perfecto para hablar de esto, porque el Mundial del 78 fue hecho para disimular el régimen asesino de Argentina. Mientras mataban gente a dos kilómetros del estadio, Videla y la dictadura defendían, hablaban de derechos humanos y de la amistad entre los pueblos y de la paz, ¿no? Entonces, quería hablar de esa conexión. También Italia hizo un mundial, la Italia de Mussolini. También la Alemania de Hitler hizo unas olimpiadas. Todo eso estaba muy conectado y daba pie a un escenario muy potente. También me gustaba el fútbol como escenario, ¿no? Pero todo estaba muy bien pensado, solo que yo no soy ni argentino, ni italiano, ni español, ni alemán. No tenía cómo contar, no tenía cómo darle voz a esta historia. Tenía armada toda esta idea abstracta de lo que debía ocurrir. Tenía este personaje, Joaquín Calvo, que debía encarnarlo todo y de alguna manera debía aparecerse en el Mundial de Fútbol. Traté de escribirlo de muchas maneras. Fracasé en todas porque no conseguía saber cómo hablaría él, cómo se movería él. Y entonces me di cuenta de que el fiscal Chacaltana podía contar esa historia. Podía haber sido un joven practicante del Poder Judicial a finales de los 70 y haber tenido que investigar los crímenes de los que yo quería hablar. Que Perú tenía esta histórica participación en Argentina en el 78, que empezó con mucha ilusión, que era como para una novela, que empieza con mucha ilusión y termina en tragedia. Y que si lo contaba Chacaltana yo podía hablar, pues. Podía contar toda esta historia de una manera muy natural. Efectivamente cuando empecé a contarla desde Chacaltana todo salió de repente con una fluidez y con una naturalidad que no había tenido antes. Pero él fue la última pieza del ensamblaje. Yo no quería hacer algo con Chacaltana. Chacaltana es más popular que yo. No me cae muy bien Chacaltana. Prefiero no hacer nada con él. Pero en este caso salvó la historia y me permití hablar de cosas de las que yo quería hablar. Es curioso lo que has mencionado con respecto a los personajes, ¿no? Porque cuando mencionan, por ejemplo, a Vargas Llosa, hay una gama de personajes que ha podido él configurarlos. En tu caso, particularmente, dicen, Félix Chacaltana Saldívar es un personaje Santiago Roncayoro. Pero de repente aparece otro personaje y un poco saliendo ya de este prototipo de novela sobre el tema político que es Oscar y las mujeres. ¿Cómo te has sentido con Oscar? Cuéntanos. Muy bien. Yo en ese momento justamente quería divertirme. Todo lo que escribo suele ser bastante oscuro. Justo mi novela anterior tan cerca de la vida es quizá la más oscura que yo había hecho y la más rara y experimental, tratando de buscar otras maneras de hacer las cosas. Estaba en un momento, son unos años de mi vida en que estaba empezando a sentir que cuando un escritor habla de libros sale en la página cultural que no lee casi nadie. Cuando hablas de política sales en la primera página. Todo el mundo te pregunta de política. Y tenemos esta tradición por la cual el escritor habla de política. Y por supuesto a mí me interesa la política. Y después de libros muy políticos, de repente empecé a darme cuenta de que iba más a encuentros de políticos que de escritores. que se suponía que yo tenía que dar respuestas a preguntas sobre la crisis financiera internacional, el futuro de la región y temas que empezaron a parecerme muy responsable a hablar a hablar de todo siendo un tipo que está sentado en su casa. O sea, al final siendo alguien que no tiene una participación en las cosas que están ocurriendo más que como ciudadano. Y luego empecé a sentir que yo quería volver a contar historias, volver a recuperar el interés de descubrir cosas nuevas, de explorar espacios nuevos y de correr riesgos y de hacer cosas que no se esperaba que hubiese. Así que hice la más oscura y más extraña y japonesa y luego que se expresan de cerca de la vida y luego hice todo lo contrario. Quise hacer algo divertido, ligero que ocurre en Miami que es como un escenario para comedias. No se me ocurra que pueda haber una tragedia en Miami. Miami es como para comedias el escenario de Miami y que tuviese que ver con la época en que yo escribí trenovelas que hablase de la novela como género literario y Oscar no deja de ser un tipo diferente y disfuncional como muchos de mis personajes. Oscar se siente más cómodo en el mundo de la ficción que en el mundo de las mujeres reales sobre todo. Se siente más cómodo escribiendo estas mujeres estereotipadas de la telenovela que teniendo que lidiar con seres humanos de carne y hueso y también se enfrenta a sus miedos porque su miedo es madurar y ser un adulto y ser una relación significativa con gente y es un miedo que no que no da para thriller ¿no? Es un miedo un poco tonto da para comedia y va encontrando cómo establecer sus relaciones significativas sólidas con la gente con la rodeo va aprendiendo a querer vaya va aprendiendo a enamorarse y va aprendiendo que eso implica dar y comprometerse y también es un aprendizaje que yo estaba haciendo en ese momento parte del aprendizaje de esos años era también saber que muchas veces hablando tanto del mundo yo estaba abandonando a mi familia era mi familia a la que yo tenía que descubrir salvar y cuidar y eso mismo descubre él todos los libros de uno van haciendo una biografía que nadie sabe que nadie entiende que nadie descubre que solo tú comprendes cuando ves de qué ha sido escribiendo y en qué estabas viviendo en este momento es cierto y curiosamente yo te preguntaba esto sobre porque al momento de leer esta novela sentía que el narrador estaba muy a gusto con todo lo que le ocurre a su alrededor con la ficcionalización la creación de este guión para tener novela recortarla hacerle caso al productor para realizarlo y se me vino un poco la idea de un personaje también mítico otro personaje de la literatura peruana que es Pedro Camacho de la tía Julia el escribidor hay una cierta referencia ¿no? en ese momento podríamos decirlo una intertextualidad de repente bueno en ese momento yo justamente lo que quería era que nadie me pusiese en la onda de Vargas Llosa porque era justo lo que estaba tratando de evitar escribo una con el máximo respeto y admiración por Vargas Llosa pero uno tiene que ser uno mismo para bien o para mal con lo que es y con lo que no es y yo estaba tratando de defender justamente mi idea mucho más popular de la literatura de la literatura como una historia que que en mi caso bebe también del cine de la ¿por qué no? de la telenovela de la música pop de todas las cosas con las que yo crecí que no pertenecían a la gran literatura y trataba de reivindicar eso y en todo caso pensaba mucho en Woody Allen o o en el Jack Nicholson de Mejor Imposible en referentes del cine lo que pasa es que al final vienes de de una tradición se te lee como como alguien que viene de un país donde ha habido una serie de escritores y tú mismo has crecido con esa serie de escritores entonces siempre siempre es el mismo chiste digo que Marjellosa es como como mi padre llevo más de 40 años tratando de no parecerme a él pero tengo su nariz hay cosas que bueno ya no sabes si las ven los demás o las tenías tú dentro pero siempre brotan ¿no? en lo que escribo es cierto y quisiera retroceder a una novela atrás justamente para poder hablar un poco sobre la novela que creo que esto te lo comenté en un determinado momento cuando nos conocimos en Ayacucho que es el comentario que hizo Miguel Gutiérrez hacia su novela Tan cerca a la vida que para él era una novela muy interesante le había gustado bastante y que curiosamente también en un programa que tenía pues el ya fallecido y maestro Marcorello de Negri comenta también sobre tu novela que también tenía este tema que le gustaba de Negri la detestó de Negri la detestó con un con un lujo de debo confesar que debo confesar que me divirtió o sea yo me miraba de Negri despotricado contra contra mi novela pero de Negri ni siquiera pude enojarme era tan personaje que era fascinante verlo era fascinante era sentía casi un cierto orgullo en que estuviese tampoco he visto nunca de Negri hablar bien de nada entonces sí tampoco fue especialmente malo ha habido libros que claro le ha gustado pero yo lo que mi pregunta va con respecto a esto esta novela habla sobre hay una la experiencia de este personaje y que es una novela entre lo real y la ciencia ficción y si de Negri él menciona dice esta novela pudo haber recortarse un poco pero es porque también viene el tema del sexo que obviamente de Negri lo trataba bastante y no fue azaroso a Gutiérrez le gustó el tratamiento diferente extraño mi pregunta va con respecto a lo que es esta novela cómo la has sentido tú porque es una novela que sale de lo que tú habías escrito hasta este momento y lo que luego regresaste es una novela distinta ambientada en Japón y además en realidad las escenas que se plantean ahí son inventivas experiencias personales quizás Santiago en un sentido muy impresionista como te dije yo estaba tratando de ser estaba harto de mí mismo y de lo que se suponía que yo tenía que ser y de y de estar encasillado en una en una en una manera de escribir incluso en un personaje que ya no me convencía a mí mismo y me dijeron de una revista que si quería ir a era la revista de una aerolínea que proponía autores de varios países ir a sus destinos y escribir sobre ellos y yo pregunté ¿cuál es el destino más lejos que tienen? ¿qué es lo más lejos que puedo ir? y lo más lejos era Japón si hubiesen dicho Saturno habría ido a Saturno quería justamente ser alguien que estuviese en otro sitio alguien que estuviese muy lejos de su entorno quería una vida diferente supongo y caí en Japón en este mundo extraño donde ni siquiera cuando hablábamos inglés lo que un japonés cree que es el inglés está muy lejos de lo que un peruano cree que es el inglés tampoco nos entendíamos mucho en inglés las horas eran diferentes así que no te podías comunicar tampoco con tu lugar de origen porque ellos dormían cuando tú estabas despierto pero tú tampoco dormías bien por el jet lag y en ese momento en Japón solo funcionaban los teléfonos 3G así que el mío no funcionaba yo no tenía un teléfono 3G en ese año y el ancho de banda del hotel era tan alto que colapsó mi computadora en fin quedé completamente incomunicado escribiendo un reportaje sobre sexo que es muy diferente en Japón a en occidente incluso sobre el mercado del sexo y la prostitución y lo que puedes comprar y vender y de qué manera y cómo se ve es muy diferente y he muy fascinado con la inteligencia artificial y con los robots humanoides y con esas cosas que ya estaban yo estaba había una exposición de eso debajo de mi hotel y empecé a pensar en una novela sobre la soledad sobre la incomunicación es decir era lo que yo sentía respecto de mi vida y era lo que yo sentía en ese lugar y a usar todas las imágenes que veía a mi alrededor sobre sobre el mercado del sexo y y la inteligencia artificial y hasta qué punto es diferente si compras una persona para que tenga intimidad contigo hasta qué punto es diferente de una máquina y qué tan solitario es ese sexo en fin es extraña es verdad y fue un gran fracaso comercial como se le ocurrió con las cosas extrañas pero me me pareció fue muy importante para mí hacerlo trabajar con esa libertad trabajar con explorar nuevas maneras de escribir explorar nuevos nuevos horizontes nuevos esquemas me alegra mucho que un autor como Miguel Gutiérrez lo haya valorado admiro muchísimo las novelas de Miguel Gutiérrez y nunca se lo dije en vida lo vi muy pocas veces pero creo que es un novelista espectacular y que claro es alguien que valora mucho el riesgo que valora mucho que salgas de lo esperado así que si solo es porque le haya gustado a él ya me parece una buena razón para verlo escrito efectivamente bien y no quiero un poco ser incisivo pero ya te animas para hablar sobre Memorias de una Dama o todavía Memorias de una Dama es una de las razones por las que yo quería ser otra persona es todo lo que te puedo decir ok ok habían sido momentos oscuros y siniestros que no quiero volver a vivir y esa es una de las razones para no hablar pero déjame decirte algo muy breve varios lectores me comentan que hay partes que fácilmente pueden haber sido la otra versión de la fiesta del chivo bueno yo creo que yo considero que ese libro forma parte no de las novelas sino de una trilogía de libros periodísticos que incluyen también El amante uruguayo y La cuarta espada y son libros que cuentan la historia de América del siglo XX latinoamericano en tres puntos diferentes ¿no? en el Caribe en el Perú y en el Cono Sur en años diferentes y tomadas en conjunto creo que constituyen un retrato muy interesante de las cosas que ocurrieron en nuestro continente y de cómo el mundo rebotaba en nuestro continente desde la mafia italiana en el Caribe o el fascismo de Mussolini en la República Dominicana hasta el comunismo en el Perú o la guerra civil española en Uruguay y la Argentina ¿no? con la muerte de Federico García Lorta creo que son un buen repaso a a un siglo que además a mí me parece fascinante el siglo XX me parece una un siglo un siglo de locura una gran novela total lo que pasa es que el siglo XXI parece que va a ser más interesante todavía lamentablemente por el contexto en el que estamos viviendo ¿cierto? bien y curiosamente has mencionado tu libro El amante uruguayo ¿no? esta relación entre Federico García Lorca y Enrique Amorín la figura de Borges es curioso es uno de los pocos libros que retrata a un Borges diferente de lo que usualmente los lectores hemos visto y también a través de su obra y obviamente en sus entrevistas Borges aparece de una forma distinta ¿no? ¿no te parece que fue un poco arriesgado mostrar a esta a una imagen totémica como Borges como lo retratas aquí en algunos pasajes del amante uruguayo? bueno justamente después de Memorias de la Dama ya ningún riesgo me parecía muy grave era después de todo lo que había pasado bueno podíamos este podíamos embarcarnos en un riesgo así pero la razón por la que Borges era tiene una particularidad en este libro es porque sale de los archivos este Borges es el que está retratado por Amorín en sus archivos y ese es un Borges anterior a que se haga famoso Borges Borges es el famoso ya muy mayor ciego y con esa imagen homérica y enciclopédica de sabio anciano que ya ve más allá de lo evidente pero Borges vivió 60 años antes y fue un ser humano como todos algo que me gusta mucho de ese libro es que en los archivos que deja Amorín en sus cartas se dibuja la verdadera vida de autores que fueron jóvenes se divirtieron se pusieron los cuernos se decepcionaron y como hay esta belle époque de los 30 donde todo esto ocurre y como la guerra civil acaba con todo eso la guerra civil los empuja a tomar partido a comprometerse con una causa política y también los empuja hacia la tragedia entonces este Borges que es primo de Amorín es un señor ciertamente pintoresco en esos años que odia a García Lorca y a Neruda porque porque cree que se han acostado los dos al mismo tiempo con Nora Lange que era la poeta a la que él perseguía malamente y y que a la vez sabe que comparado con este este García Lorca carismático fascinante con este Neruda machote e hipersexual con con Oliverio Girondo que era sensual y y atractivo él 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 nunca iba a destacar más analítico más reflexivo más segatón menos guapo este es un Borges que yo descubrí en el libro de de Amorín que también es un tipo diferente es un tipo que no encaja en el medio de unos escritores sensuales y entregados a la a la a la gran vida a vivir desprecian la moral burguesa y quieren vivir vorazmente en todas las experiencias que les ofrezca la vida y Borges no encaja ahí creo que es un personaje muy tierno el que el que dibuja Amorín en sus memorias porque no sabe todavía que al final él será uno de los grandes no sabe todavía que que él será recordado al al mismo nivel y a veces incluso más que todos esos escritores que se burlan de su de su de su conservadurismo de su ñañería de su de su de que viva con su mamá de todas esas cosas que lo hacen sentir menos bien y y Santiago hay libros también un poco haciendo una un viraje libros juveniles por decirlo así que han sido que les ha gustado mucho al público y tú apuntas bastante el público joven en muchos de tus libros ¿no? por ejemplo el Príncipe es para niños en realidad que para que para jóvenes y yo me refería al Príncipe que es un libro que he podido buscar que les ha gustado a muchos y también hay un libro que es que particularmente demuestra hay una es una faceta distinta ¿no? que es cuentos embrujados por ejemplo esa es la experiencia las experiencias que son narradas ahí propiamente por un narrador a veces en primera persona dime ¿por qué no seguir más también o explorar más esa línea del cuento? ¿no? como por ejemplo lo hiciste lo hago lo hago tengo varios libros para niños los últimos han aparecido en SN pero he publicado también en Ciruela y en Elfaguara cada cierto tiempo escribo algo infantil o estos cuentos de terror para niños adolescentes porque me parece me devuelve la pureza de las historias los niños se entregan a las historias con una pasión que los adultos ya han perdido los adultos creen que tienen que ser inteligentes y comentar los detalles estructurales la recreación histórica y la cocina del libro los niños solo saben si cuento los fascina o lo odian porque es aburrido y esa pasión a mí me parece muy importante trato de tenerla siempre presente incluso en mis libros en mis novelas porque yo no quiero que que me leas pensando en qué autor soy yo quiero que pienses en esos personajes que te enamores con ellos que llores con ellos que te asustes con ellos y que tengas un viaje con ellos que pases por una serie de emociones y luego vuelvas a esta realidad habiendo vivido más de lo que te ofrece la realidad entonces escribir cada cierto tiempo para niños me me devuelve esa energía y ir a contarles historias a los colegios también me parece algo importante en el caso en Perú sobre todo voy mucho a colegios públicos o a colegios que no son públicos pero que están en lugares donde antes no había colegios he estado contigo en el COAR de Yacucho me gusta tratar de llevar me parece muy importante llevar lectura a los niños me parece muy importante y un privilegio formar parte de su aprendizaje de lo que se lee y de la imaginación y de la reflexión que implica leer pero también me divierto y me llena de energía y me recuerda de que se trata todo esto esto no se trata de para mí de ser el señor que tiene todas las respuestas sobre qué debe hacer en el mundo esto se trata de crear otros mundos y de hacer que otra gente pueda habitarnos y ya volverán ellos a sus mundos y si tu libro es bueno sabrán actuar mejor en ellos pero pero lo que está en tus manos es que ese mundo que les das sea esté vivo tenga tenga profundidad tenga color tenga una experiencia que vale la pena vivir bien bien Santiago ahora tenemos unas preguntas por parte de los que nos están observando en este momento pregunta Rande Klausi ¿qué libro te costó más tiempo terminar? ¿cuál ha sido el libro que te ha costado más tiempo? ¿has empleado mayor tiempo? es difícil decirlo porque en realidad todos toman muchos más años que el tiempo de escritura la escritura suele tomarme una vez que si yo tengo un par de abortos intentos de cada libro que no funcionan hasta que encuentro todos los elementos que tienen que funcionar y una vez que está todo el libro toma un año no más pero llevo madurando las cosas muchos años antes de antes de realmente concebirlas con un libro el último habla de mi adolescencia se estuvo incubando durante 30 años la pena máxima habla de las historias de mis padres las historias con las que yo crecí abril rojo habla de cosas también que yo viví en los años 80 pudor habla de la vida en cualquier residencial como como los lugares donde yo pasé mi infancia y adolescencia todavía estoy recién en la adolescencia en España siempre me dicen cuando vas a escribir algo que ocurra en España y yo pienso que al ritmo que voy seguramente lo haré pero cuando tenga 70 años porque me toma tanto tiempo elaborar algo una experiencia y poder darle sentido y poder escribir sobre ella que que al final cada libro toma no sé puede ser 10 20 años y todavía no ocurre no ocurre no es deliberada es decir va ocurriendo nos ocurre a todos en algún lugar de la recámara de la memoria bien dime Santiago ¿qué estás leyendo ahora? ¿qué autores o qué lecturas qué libros qué textos estás leyendo? acabo de leer tres libros de gente de mi generación cuatro me han encantado un ensayo de Irene Vallejo que se llama El infinito en un junco que es un ensayo sobre la invención de los libros en el mundo antiguo lleno de edición pero contado con mucha sencillez y mucha claridad hermoso una novela de una española que se llama Silvia Herreros se llama La otra isla y es una historia sobre inmigrantes de América a España cubanas en su caso pero inmigrantes de América España que entonces a mí me resuena por muchas razones y me ha gustado mucho está muy bien escrita muy bien estructurada y dos novelas para cuarentones poeta chileno de Alejandro Sambra y la uruguaya de Pedro Mayral que son novelas o sea para mí me han sacudido porque muchas de las cosas que ellos escriben describen lo que yo siento lo que yo soy lo que es un latinoamericano de mi edad enfrentado a la paternidad a la familia a ser hijo cuando tus padres ya son mayores en fin son unos que saben recoger la la experiencia de la de la de la crisis de mediana edad y y y tocar partes de mí al menos que que pocos otros autores han podido tocar ¿y cómo conllevas esta vida siendo padre de familia autor de libros cómo haces con los tiempos tienes un horario establecido o cómo trabajas bueno con el conforme antes era muy riguroso con el horario pasaba así a horarios de oficina conforme ha ido pasado el tiempo realmente me siento más más relajado no ni siquiera tengo una oficina se la alquilo a alguien y y yo tengo la tecnología ahora permite trabajar en todas partes puedo escribir en un hotel en un avión en la playa puedo escribir en cualquier sitio y entonces todos los días estoy con distintos proyectos creativos y trabajo muchas horas y también converso mucho investigo mucho pero tampoco ya tampoco soy adicto al trabajo por suerte no es necesario puedo tener un horario que me da mucho tiempo para estar con mis hijos compartimos mucho jugamos mucho me inspiran mucho y excepto bueno excepto cuando viajo pero el confinamiento ha acabado con los viajes así que llevo muchas meses solamente entregado a escribir que es algo que no se tiene que detener y a estar con mi familia más bien ya me muero por viajar de nuevo pero dejen irme un rato pronto y en septiembre bueno es posible que haga un primer viaje cerca vamos a ver si se puede cómo están las jóvenes bien nos están expectando también autores jóvenes qué recomendación o qué consejo le podría dar a un autor que está viendo esta entrevista que vea un escritor que ha obtenido bueno que son premios que son extraliterarios obviamente pero que que en realidad ha llegado a un lugar determinado qué consejo le darías de estos jóvenes yo creo que lo más difícil es saber quién eres tú qué historia quieres contar tú sobre todo cuando eres joven tienes a gente que admiras y quieres escribir como ellos pero nunca escribirás como ellos solo ellos pueden escribir como ellos para bien o para mal a lo mejor tú eres mejor a lo mejor no pero no no vas a ser tú quien decida esto si eres honesto con lo que tú eres con la historia que quieres contar con con lo que te interesa explorar con lo que te inquieta los los libros van a ser van a salir vas a escribir libros pero eso no tiene nada que ver con la crítica la venta o sea con cómo vayan a ser recibidos eso tiene que ver con que tú te sientas cómodo con ellos si no te sientes cómodo con ellos de todos modos nadie más se va a sentir cómodo con ellos si tú te sientes cómodo con ellos a lo mejor tampoco pero tienes una posibilidad y la clásica pregunta Santiago ya para ir finalizando porque si tuviese si te quedases pudieses ir a una isla quedarte solo cinco libros cuáles serían los que llevarías contigo por ejemplo los que ya mencioné estarían muy bien y uno de cocina un libro de cocina en este confinamiento he estado recurriendo mucho un libro de cocina y ha hecho mi vida mucho mejor si 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 quieres tener una buena vida tienes que comer bueno nada más soy peruano ¿no? yo no puedo comer mal y si y si voy a estar encerrado en mi casa será mejor que mejore mi cocina porque va a depender de mí mismo hacerlo bien bien y bueno ya para todo este tiempo en el cual tú ya te encuentras prácticamente hablando o mejor dicho y erradicando en España es lo curioso que el dejo el dialecto tú lo mantienes ¿no? como peruano como buen peruano ¿ah sí? ojalá no a veces me dicen lo contrario me dicen un montón que hablo como español ningún español cree que hable como español yo creo que o sea me voy me voy mimetizando donde esté incluso en México puedo achilangarme porque crecí ahí tengo muchos amigos ahí trabajo ahí en muchos proyectos entonces creo que me voy adaptando a la persona con la que hablo pero me alegra que tú pienses que loco porque a mí los peruanos creen que si se te escapa una españolada es como una traición nacional lo estás haciendo porque ya no quieres ser peruano se lo toman con una seriedad un poco ridícula así que me alegra cuando no no lo no lo descubres pero recuerda que te comenté que en la pena máxima había una palabra española no bien española que era el coche para hacer referencia al automóvil se te escapó en ese momento sí en general yo creo que hablo un español muy neutral a estas alturas ya no tengo calle o sea no me puedes parar en un bar de la victoria no entiendo ni el idioma ni tampoco en uno de Sevilla quiero decir en los lugares así como que tienen mucha su propio lenguaje en cualquier lugar ya no arranco rápido necesito reaprender el código pero la vida me lleva a hablar con mucha gente en muchos sitios y esto ha ido acuñando yo creo un español muy que todos me permite comunicarme con todos un español de guerrilla bien bien querido Santiago en este caso y cómo te llevas con el lenguaje inclusivo el famoso lenguaje inclusivo que ahora se están muchos grupos quieren normativizar el no usar la A ni el O sino el E me pregunto cómo se escribe me pregunto cómo se escribe una novela así eso sirve para un tweet pero no para 400 páginas en fin supongo que si para las declaraciones políticas y los documentos oficiales es una especie de señal de reconocimiento de que hay de respeto por la diversidad sexual está bien eso me parece bien pero pretender que todos hablemos así no creo que nadie seriamente pretende que todos hablemos así en todas las circunstancias no creo que nadie sea ni siquiera capaz de hablar así todo el tiempo en todas las circunstancias porque requiere una gran concentración en todos los accidentes gramaticales y ninguna en lo que están diciendo pero pero supongo que hay espacios en los que es importante decirle a grupos minoritarios que el Estado sobre todo el Estado los reconoce los los respeta y si sirve para eso está bien y cuando podremos leer líbranos del mal para cuando estará tenía que estar ya pero es que este año no hubo feria de Lima todas las ferias estaban comprometidas no se podía hacer promoción no se podía no se puede hacer una gira normal las librerías han estado cerradas y no se sabe ni siquiera cuáles van a sobrevivir entonces todos hemos preferido esperar a que las cosas estén más tranquilas supongo que es el año que viene para para lanzarla bien para para que la novela pueda pueda tener más vida y más recorrido y más lectores y yo ya tengo muchas ganas de compartirla con los lectores sobre todo los lectores de Perú que es donde ocurre y también tengo muchas ganas de que todo esto acabe y podamos por ejemplo hablar gente como tú y yo en persona y respirar cerca a unos de otros y que no sea tóxico bien muchas gracias querido Santiago por esta por habernos permitido entrevistarte te deseamos todos los éxitos y esperemos que haya una segunda oportunidad para hablar sobre tu última novela eso espero muchas gracias por la invitación que tengas buen día hasta luego igualmente chao gracias chau